¿Qué es la gira nacional de Salvemos a México? Recuerdo al maestro Carlos Pellicer, poeta de América, tabasqueño extraordinario, el tabasqueño más grande que haya habido en nuestro tiempo, en nuestra historia. Decía que la vida es muy corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Qué bien que estamos luchando para salvar a México. Te invito a compartir fragmentos de la Asamblea de Villahermosa, el entusiasmo de mis paisanos, la decisión sobre todo de seguir luchando para salvar a México. Morena 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 como de convocar al pueblo para que entre todos salvemos a México. También desde aquí, desde mi tierra, desde mi agua, convoco a todos los mexicanos, de todos los sectores productivos, sociales, de todas las corrientes de pensamiento, a creyentes, a libres pensadores, a indígenas, campesinos, obreros, trabajadores independientes, mujeres y hombres, jóvenes, artistas, artesanos, a profesionistas, a comerciantes, a empresarios, a todo el pueblo, para que juntos logremos la transformación del país. Desde aquí también informo que hemos tomado la decisión de participar en las elecciones del 2012 para transformar a México, para sacar a México del atraso que se encuentra. El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás. ¡Orena! Te invito a ser un protagonista del cambio en paz. ¡Orena! El pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe. ¡Orena! Te invita a cinco a cincuenta mil a tu comité. ¡Orena! 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 Gracias.